Buenas noches a todos los presentes, estamos dándoles la bienvenida a los especialistas y a los congresales que nos están acompañando, visitando Formosa, a esta experiencia de la ciudadanía que es esta reunión, muy tardía en el sentido de que esperamos que todo lo que reuniones de este tipo nos han hecho para aclarar tantas cosas que nos han estado avasallando, sea cada vez más un lugar común de nuestra vida ciudadana y de la República, de una República que tenemos que recuperar porque está totalmente destruida por todo lo que estamos viviendo día a día de violencia y de muerte. Y dentro de esa lista de violencia y muerte tenemos esta, que empieza a ser una violencia simbólica para imponer un proyecto de muerte y después va a ser una violencia de veras, de cuerpos y de personas. El marketing de la provincia de Formosa, esto es para los visitantes, es el Imperio del Verde. Ese Imperio del Verde, que el mismo gobierno que lo creó al eslogan, lo está queriendo contradecir claramente con esta toma de decisiones. Evidencia del doble discurso, tiene que ponernos muy al frente de una lucha de la fingida paz social que se nos quiere imponer. Y yo lo que pido en presencia de estos especialistas y estos congresales es una sola cosa. Y es llamar a todos los jóvenes, más que a los que tenemos una edad mayor, a los jóvenes que van a ser los que van a vivir las consecuencias nefastas, terribles y mortíferas de estos proyectos en marcha, que se pongan al frente de la lucha y nosotros los vamos a acompañar. Pero los jóvenes son los que acaban de hacer. Por favor, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hijos de ustedes, todos despienden de que esto sea absolutamente resistido, absolutamente resistido por toda la provincia de Formosa, no solamente por lo que estamos acá. Les ruego encarecidamente a todos los formoseños que sean espacios de divulgación de esta desesperada búsqueda de auxilio para que la muerte no nos llegue antes lo que nos corresponde. Gracias.